H Sí, microfe Ah, sí De mañana fresca, taza con leche en la mesa Envulturas de galletas, se come mi cabeza De nuevo, la alcoba me da vuelta Son, metáforas de tuerca, rodeando mi silueta Mientras la manecilla, se encuentra con pereza Un dibujo está pendiente de la métrica sorpresa Devoran los segundos de mi futuro pasado Sentado me lamento, con grafito en la mano Buscando esa musa en una alcoba Solitario, en la mirada hecha fuego Listeza congelado, la conciencia de mi cuerpo Se ha emancipado, ordinario, en pijama Mediodía ha llegado, frustrado de este mundo No quiero despertar, astronauta literario De un viaje sideral, cada conciencia es un mundo Hoy vine a conquistar, las ideas vueltas locas Empiezan a devorar Yeah, las ideas vueltas locas Empiezan a devorar Las ideas vueltas locas se empiezan a devorar Yeah El tiempo se detuvo, voy en retrospectiva Anfresca mi mañana, ya pasada en mediodía Es como he capturado este momento Aunque mi casa está vacía Sí, un sorbo en mi garganta, una melodía Yo el danzante, mi lápiz la bailarina La tomo de la mano, ella baila de puntilla Se prende la pista, juego en su zapatilla La migaja de mi boca, ahora es una arcilla Ruboriza las mejillas de tu natosicida Sí, ruboriza las mejillas de tu notacicida Esta línea no da muerte en que se viste de Catrina Al contrario, ella da vida a tu retina Colapsando este universo, no quiero colapsar Sí, astronauta literario De un viaje sideral, cada conciencia es un mundo Hoy vine a conquistar, las ideas vueltas locas Se empiezan a devorar, ya Las ideas vueltas locas se empiezan a devorar Ya, CSRE Desde Estudios Indigo